Un poquito renuentes a poder creer en este tipo de iniciativas y primero porque crecimos en una sociedad que pensamos que todo era eterno. Hoy en día que vemos ya el cambio climático, que vemos la falta de agua, que vemos varias consecuencias, es cuando estamos comenzando a reaccionar. Sin embargo, la sociedad también en ese sentido está comenzando a pensar qué le va a dejar a sus hijos y es ahí donde entra ese click en el que podemos convencerlos de que se sumen a este tipo de trabajo y es cuando se empieza a suavizar esa actitud que pensamos, no necesitamos hacer esto y es cuando comenzamos nosotros a creer.